Vivimos entre mosca, tomamos café entre las mosca, comemos entre las mosca. Y se preguntan residentes en San Miguelito, ¿cuándo dejarán de vivir así? ¿O llegará una solución definitiva a la deficiencia en la recolección de la basura? En San Isidro, residentes cerraron la vía pidiendo respuestas. Irónicamente, solo les tocó cerrar un tramo de la avenida principal porque el otro estaba desbordado en desechos que tienen días en el sector. ¿Cómo puede ser posible que ciudadanos, que toda la vida hemos pagado impuestos? Tenemos este aquí, hay veces, mira ahí, cuando los niños pasan, los niños tienen que cruzar la calle, usar la calle porque miren la vereda que han hecho aquí. Ahora el Revisalud no viene a recoger la basura, eso cada 10 días. Ayer, por la otra vez, hubo un incendio y hubo un pocotón de humo tóxico. Yo vivo por allá y llegó el humo, yo me puse mal, las moscas, yo no las soporto en el piso. Eso es algo horrible. Vino, hizo media recolección y aquí, perdón, con todo el respeto, si usted mira acá, si ustedes enfocan acá, esa basura quedó frente a una residencia donde viven seres humanos. No estamos en un chiquichó, como nos dijo el comisionado. Estamos defendiendo nuestro derecho a la salud, nuestro derecho a la vida. 57 años, dos meses de vivir ahí, ve, San Isidro, calle principal, casa M49. ¿Usted paga su tasa de basura? Sí, señora. El problema también golpea a comerciantes. Ahora, mire, el vinagre no es solamente para hacer ensalada ni para el pescado, ahora también para la mosca. Esto es un dato que me dio una muchacha, me ha servido bastante. Cuando uno lo riega en más o menos dos horas, no se mantiene la mosca en la entrada. A Bernardo, dueño de un restaurante en Cerro Batea, le ha tocado acudir a remedios caseros para espantar las moscas. Enmienda que le sirve por unas cuantas horas. Ha tenido que duplicar los gastos de aseo para mantener su local limpio. Estamos hablando desde diciembre para acá, que la basura se ha incrementado, las moscas no se aguantan. Nosotros los clientes que no tenemos aire acondicionado, porque estamos, usted sabe cómo está la pandemia, la pandemia no se ha ido. Usted puede ver, lo tengo todo limpio, pero no puedo tener un aire acondicionado, porque 300 dólares, todos mis vecinos aquí al lado, y son barberos. Ayer, si acaso, hicieron 15 cortes. Para mí, el aseo es, el problema es los camiones recolectores, que yo creo que no hay lo suficiente. Aquí tengo, mire, barrigón, antes de la mañana, barro, trapeo, pega-pega, eso todos los días me gasto más de 10 dólares en esto. Las autoridades locales quedaron en implementar un plan de contingencia, mientras una comisión revisa lo que hace Revisalud, empresa responsable de la recolección de desechos. Hemos seguido con la fiscalización de la recolección de Revisalud, y evidentemente se ha notado deficiencia en varios corregimientos y puntos críticos. De nuestra parte, seguimos presionando con municipalidad para que ellos puedan cumplir. Esta semana se deben estar llegando ya el tema de las retroscrabadoras y unos camiones para poder salir de vuelta a las calles. Ya llegó una retro, y esta semana que viene deben estar los camiones siendo contratados. Los pantratos de la empresa se han estado revisando, hay una comisión viendo esos temas. Mientras que Revisalud informó que esta semana se han recolectado 2.000 toneladas de basura, y añadió que durante el fin de semana reforzarán la recolección para atender los retrasos. Al problema de la recolección hay que sumarle otro detalle. El distrito de San Miguelito mantiene una deuda de aseo que supera los 40 millones de dólares. Viola Guevara, Telemetro reporta.